La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, Libro III, Capítulo 54 Las opuestas inclinaciones de la naturaleza y de la gracia La naturaleza se complace en contar muchos amigos y parientes, se enorgullece de su noble alcurnia y nacimiento, satisface a los poderosos, adula a los ricos y aplaude a los que le son iguales. La gracia no procede de esta manera, la gracia ama aún a los enemigos y no se embanece de los muchos amigos. No da importancia al lugar de origen o al linaje del cual desciende, a menos que en ello no haya una virtud mayor. Favorece más al pobre que al rico. Simpatiza más con el inconsciente que con el prepotente. Prefiere la compañía de los sinceros que de las hipócritas. Exhorta siempre a los buenos para que aspiren a dones siempre más altos. La naturaleza enseguida se queja si le falta algo o si algo le molesta, mientras que la gracia aguanta con fortaleza cualquier privación. La naturaleza todo lo converge a sí misma, lucha y porfía. La gracia, al contrario, todo lo refiere a Dios. Como a su fuente natural, no se atribuye ningún bien ni lo presume arrogantemente. No discute, ni desea que su parecer se imponga al de los otros, sino que en todo sentimiento y en cualquier pensamiento se somete a la eterna sabiduría y al juicio de Dios. La gracia, al contrario, todo lo refiere a Dios.